Presidente, con su permiso. Senadoras y senadores, el día de hoy presento ante ustedes dos dictámenes muy importantes en contra del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, y uno igualmente importante, relevante, que logra homologar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En todos estos dictámenes, el trabajo de senadoras y senadores ha sido muy relevante. Comenzaré con el siguiente testimonio. Azul Almazán es una exclavadista mexicana reconocida por representar a México en los Juegos Olímpicos Sidney 2000. En 2018 denunció a su entrenador, Francisco Rueda, por haber tenido conductas de acoso sexual cuando ella era una menor de edad. Azul describe que el entrenador comenzó con masajes terminando los entrenamientos. La gravedad del abuso fue en aumento y jamás nadie lo detuvo. Azul quedó sola y para poder triunfar afirma que tuvo que vivir un infierno. En la actualidad aún no se hace justicia, ni a ella ni a miles de niñas, niños y adolescentes. Debemos recordar que gracias al trabajo de este Senado y al respaldo de la Cámara de Diputados en esta legislatura, se logró por vez primera la no prescripción del crimen de violencia sexual. Hoy presentamos y agradezco al senador Rafael Espino de la Peña y ya a las y los integrantes de las comisiones de derechos de niñez y la adolescencia y estudios legislativos segunda por su trabajo y compromiso para estos dictámenes. Sufrir abusos sexuales en la infancia genera destrucción a lo largo del resto de la vida. Sabemos de las alteraciones a nivel emocional, físico, del sentimiento de culpa y que la gran mayoría de estos abusos nunca se denuncian, pero termina con la vida de miles de niñas, niños y adolescentes. El primer dictamen para el que pido su apoyo fue presentado y promovido por mi querida senadora María Antonia Cárdenas Mariscal y por la sociedad civil a través de aldeas infantiles SOS México, quienes atienden justamente a niñas, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Impulsan su desarrollo, su autonomía, su trabajo emocional y sus entornos familiares. Fortalecen las redes sociales y comunitarias. Les agradezco su incansable labor y oportuno acompañamiento. Se propone que en caso de cualquier delito cometido en contra de personas menores de 18 años, el Ministerio Público aplicará las medidas urgentes de protección especial solicitadas justamente por las procuradurías federal y locales de protección a niñas, niños y adolescentes contempladas ya en la ley. Este es un dictamen muy importante porque salvaguardará de manera inmediata la vida de las y los afectados. El segundo dictamen es una minuta promovida por nuestra senadora Lilia Margarita Valdés, que fue participante de esta comisión, hoy preside, como sabemos, la Comisión de Salud en este Senado. ¿Qué propone este dictamen? Que se duplique la pena justamente en el caso de que el delito de abuso sexual fuera en contra de alguna niña, niño y adolescente cometido por algún profesionista que se desempeñe justamente en el servicio a las niñas o a los niños, es decir, que quienes están más cerca de niñas y niños o tengan esta gran responsabilidad deban sufrir una pena mayor. Por último y no menos importante, el tercer dictamen fue promovido por varias senadoras y senadores de esta legislatura, la senadora Nancy de la Sierra, el senador Emilio Álvarez y Casa, la senadora Patricia Mercado, la senadora Xochitl Gálvez y tiene que ver fundamentalmente con incorporar la movilidad al catálogo de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se está creando un capítulo muy amplio sobre el derecho a la movilidad, así como las acciones que garanticen la protección a su vida e integridad física. Se están estableciendo criterios mínimos para entornos escolares seguros y para espacios públicos con perspectivas de derecho de la infancia. La obligación de padres, madres y tutores de cumplir con las normas de seguridad vial, esto es muy importante, los accidentes viales siguen cobrando muchas vidas, niñas, niños y adolescentes son víctimas de ellos, facultar a las autoridades federales y locales para fortalecer justamente medidas legislativas y administrativas. Estimadas senadoras y senadores, hoy solicito su acompañamiento en estos tres dictámenes que buscan salvaguardar el interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, termino reiterando mi reconocimiento a las senadoras y senadores que han trabajado incansablemente por aprobar y hacerlos ley en nuestro país. De antemano, agradezco su acompañamiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.